Y hasta acá, vas a ver a Paz Alabaré, 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 alabaré al Señor Alabaré, 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 alabaré al Señor Cuando hundió el número de los redimidos y todos alababa al Señor Unos cantaban y otros oraban, todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré al Señor Alabaré, 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 alabaré al Señor Si, manero, con cosa por favor Cristo rompe las cadenas ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y me da seguridad Y me da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Si el fundamento de mi vida ha sido Dios ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad ¡Adórenlo! ¡Adórenlo! Porque el Espíritu de Dios se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, dentro de mi corazón Oh, hermano, deja que se mueva, que se mueva, que se mueva Oh, hermana, deja que se mueva, dentro de mi corazón Si el Espíritu de Dios se mueva, se mueve, se mueve, dentro de mi corazón Oh, hermano, deja que se mueva, 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 dentro de mi corazón ¡Ay, Dios mío! Y así te cantamos, Señor Es para ti ¡No, hola! ¡Puro, puro! ¡Puro gozo! ¡Arriba la bala, arriba las palmas, arriba las palmas, Señor! ¡Va, va, 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 va! Muchas felicitaciones para todos ustedes de esta hermosa hora muy especial ¡Gótalo! ¡Amén! ¡Amén! ¡Alguien grite amén, pero fuerte! Solo las hermanas que digan amén ¿Dónde están los varones que digan aleluya? ¡Amén! 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 ¡Amén!